Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá. Pasión por la cera. Cerería La Madrugá. Pasión por la cera. Felicitaciones son las que yo también quiero hoy dar, por supuesto, y adelantarme a todos los Juanes y Juanas que el próximo 24 de junio celebrarán su onomástica. Y dos saludos muy especiales en el día de hoy. El primero de ellos para Gabriel Solís Carvajal, mi buen amigo Gabriel Solís Carvajal, pregonero de las glorias de este año 2014. Y también, como no, pues mandarle un abrazo y una felicitación especial a otro buen amigo como es Miguel Jurado Suárez, que ha sido hace unos días prácticamente pues homenajeado por parte de la sacramental de Jesús de Medinaceli, que cumplía, por supuesto, 25 años como vestidor de la Virgen de la Trinidad. Estos temas y otros más avanzamos en titulares para conocerlos más detenidamente. El Pleno de Hermanos Mayores anuncia medidas contra los intransigentes que enturbian el discurrir de las hermandades durante sus estaciones penitenciales. Cádiz se prepara para celebrar con solemnidad la festividad del Corpus Christi. Enrique Lainez pregona en la Merced las bodas de diamante de la hermandad de Jesús de la Sentencia y María Santísima del Buen Fin. El Consejo de Hermandades presenta en el Ayuntamiento a Gabriel Solís Carvajal, pregonero de las glorias, en un acto en el que José Francisco Trigo, hermano mayor del Carmen, presenta la revista de las hermandades letíficas. El cofrade Luis Manuel Real pregona en la Iglesia Marianista del Pilar la Virgen de la Luz de la Hermandad de las Aguas, que entrega su galardón Longinos a su homónima sevillana del Cristo de las Aguas y Nuestra Señora de Guadalupe. Pues sí, vamos a abrir la información con uno de los temas que consideramos tal vez más importantes, más escabrosos tal vez, de los que se han venido produciendo en estos últimos siete días. Me estoy refiriendo a ese pronunciamiento del Consejo de Hermandades, de la Permanente del Consejo y del Pleno de Hermanos Mayores, en relación a esos pequeños incidentes que tuvieron lugar la pasada Semana Santa al paso de algunas hermandades. A título de editorial hemos preparado este pequeño escrito con las informaciones que nos daba el Consejo. El Consejo de Hermandades y Cofradías de la Capital ha hecho público, mediante comunicado de prensa, el dictamen de la reunión celebrada días pasados en Pleno de Hermanos Mayores sobre los incidentes ocurridos la pasada Semana Santa al paso de algunas hermandades, considerando que dichos actos han sido una falta de respeto al colectivo de hermanos y a la propia Semana Santa, y condenando tales episodios generados por la reacción irrespetuosa de parte del público que presenciaba el paso de un número reducido de hermandades, pidiendo el mismo respeto que se muestra por parte de las propias corporaciones nazarenas. La llaga sigue abierta y hay argumentos para todos los gustos, entre ellos los reclamados por un reducido número de intransigentes que intentan por todos los medios subirse al carro, siendo punta de cerillo para provocar un fuego que traería fatales consecuencias en el movimiento de masas. El núcleo del huracán se encuentra en la forma de cargar los pasos y en la poca inteligencia de algunos para saber apreciar lo que es la carga al hombro o al costal. Llegados a este punto, me gustaría resaltar esa falta de inteligencia a la hora de diferenciar un mesido de otro, una levanta de otra o un giro de otro, obviando que en muchos de estos casos se ha optado más por la elegancia que por el fondo y recordándole a estos que la evolución que ha tenido la carga en Cádiz, abanderada en muchos casos por los propios cargadores y capataces, ha sido producto de la propia evolución que ha tenido la Semana Santa sin perder su propia esencia. Recordemos que desde que la Semana Santa gaditana existe, ha crecido en todos los aspectos, tanto en el comportamiento de los propios hermanos como en los esornos florales, diseño de los pasos y utilización de la horquilla, cuyo fundamento no ha sido otro que el de sujeción de las parihuelas, dando paso al ritmo que marcaba la propia horquilla, que salvo momentos puntuales, se sigue usando con identidad de la carga en Cádiz. Llegados también a este punto, el Pleno de Hermanos Mayores ha sido contundente a la hora de valorar aspectos aislados de un pequeño sector de público, apuntando que siempre con la forma de carga propia de la ciudad, que es con el hombro e incorporando los maniguetas, portando horquillas en el exterior del paso y defendiendo la autonomía y plena soberanía de cada junta de gobierno y cabildo de hermanos, en orden a dotar a la hermandad o cofradía del estilo que se considere oportuno, así como de la idiosincrasia que se vea acorde para la misma y siempre que se realicen bajo la tutela de la norma diosesana. Por otra parte, el Pleno de Hermanos Mayores ha pedido respeto hacia las personas que hacen posible o que participan en la salida, reprobándose cualquier comportamiento tendente a enturbiar mínimamente o a saltarse el respeto de las sagradas imágenes o de las personas y de todo el cortejo procesional en sí, y anunciando que es triste que este tipo de actuaciones lleguen de la mano de muchos cofrades, de cristianos comprometidos con la Iglesia a los que debe guiar una misma fe y una común devoción, y resaltando que este tipo de actuaciones se pondrán en conocimiento de las autoridades civiles para su estudio. Todo esto nos lleva a pensar que la pelota sigue en el tejado. Ahora es momento para la calma y la meditación, en bien de una Semana Santa, que cada vez es más conocida y mejor valorada fuera de nuestras fronteras, gracias al trabajo de muchos cofrades anónimos que, recogiendo el testigo de los que nos antecedieron, mantienen esta catequesis plástica por las calles de nuestra ciudad. Desde la Semana Santa nos vamos a pasar ahora a la festividad del Corpus Christi. Ayer, jueves de Corpus, no en Cádiz, como ya todos saben, sí en Toledo, en Granada y en algunos puntos más, por supuesto, como Sevilla, nosotros lo vamos a celebrar este domingo, si Dios quiere. Hemos redactado también una noticia de estas vísperas del Corpus. La Iglesia diocesana se encuentra inmersa en los preparativos del Corpus Christi. Si hace unos días se presentaba en el Ayuntamiento de la Capital el cartel que ya anunciaba la festividad, ahora está celebrando en la Catedral un triduo eucarístico que culminará este domingo con el solemne Pontifical, presidido por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Rafael Zornoza, que dará comienzo a las 10 de la mañana y la procesión de alabanza que recorrerá las calles del centro de la ciudad. Tanto el Cabildo Catedral como el Municipal y las propias hermandades llevan varios años intentando darle a la fiesta el realce que tuviese siglos atrás, siendo el de Cádiz uno de los más importantes de los que se celebran en España. No obstante, aún queda mucho por hacer para devolverle el esplendor que tuvo. El programa oficial presentado en la Casa Consistorial contó con la presencia del concejal de fiestas, Vicente Sánchez, quien adelantó que este año se ha incrementado el presupuesto y se va a llevar a cabo la renovación de todos los exornos que se instalarán en la calle. Entre las recuperaciones figuran las lámparas de gran tamaño que diseñara Acame y que en años atrás exornaban la Plaza de San Juan de Dios. El lugar elegido ha sido la Calle Pelota, permaneciendo encendidas desde el jueves hasta el domingo. Como viene siendo habitual, se adornará de forma especial la fachada del Ayuntamiento, que estará presidido por los grandes cuadros de los patronos San Servando y San Germán, así como se instalarán los toldos y se cubrirá la plaza con una alfombra de flores que confeccionarán los jóvenes cofrades. En la citada plaza también se adornará el edificio Amaya. Las hermandades también participarán levantando altares al paso de la custodia, así, siguiendo el itinerario de la procesión, Catedral, Santiago, Candelaria, Cardenal Zapata, Candelaria, San Agustín, San Francisco, Nueva, San Juan de Dios, Pelota y Catedral. En la Iglesia de Santiago instalará uno la Cofradía de Piedad. En Candelaria estarán los de Medinaceli y la Castrense. En San Agustín estará el Señor de la Cena. La Hermandad de las Aguas instalará uno en Nueva. En San Juan de Dios se pondrá el de Cigarreras, delante del Ayuntamiento. Merced y la Santa Caridad en la puerta de su templo. Y bajo el Arco del Pópulo volverá a estar el Altar del Perdón, que es la hermandad más veterana en cuanto a la colocación de un altar en la Carrera del Corpus. Entre los actos programados para estos días ha destacado la puesta en escena de un auto sacramental en la Catedral, la cabalgata de gigantes y cabezudos prevista para esta noche acompañados por la agrupación musical Sagrada Cena. Paralelamente, el Consejo de Hermandades de la Capital, ha organizado para esta noche un acto especial de adoración al Santísimo Sacramento desde las 10 de la noche hasta pasada la medianoche en la Iglesia de Santiago, en el que participarán todas las hermandades, tanto de gloria como de penitencia. Será un momento muy especial de oración, reflexión y adoración que estará dividido en dos partes, cada una de ellas animada por un grupo de hermandades, de tal manera que de 10 de la noche a 11 están convocados todos los hermanos de las hermandades de Gloria, Domingo de Ramos, Lunes y Martes Santo, y de 11 a 12 de la noche los pertenecientes a las cofradías del Miércoles y Jueves Santo, Madrugada, Viernes y Sábado Santo. Cada hora estará dirigida por un director espiritual continuamente en presencia de Jesús sacramentado en exposición solemne. Otra de las novedades será el concierto que ofrecerá mañana en la Plaza de la Catedral la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María. Ese mismo día se llevará a efecto el traslado de la patrona, la Santísima Virgen del Rosario Coronada, desde Santo Domingo a la Catedral. Será a las 8 de la tarde entrando en el primer templo de la diócesis al filo de las 10 y media de la noche. También es novedad la salida del Señor del Milagro de la Sagrada Cena que pasa de la tarde del sábado a la mañana del domingo. Saldrá a las 8 de la mañana sin música desde Santo Domingo a San Agustín en el Paso de San Juan Bosco. La vuelta ya la hará con acompañamiento musical toda vez que se recoja el corpus y la patrona llegando al santuario sobre las 3 de la tarde. Pues a colación de estas vísperas de la festividad del corpus hemos recibido también nota de prensa del prior de los dominicos Pascual Saturio en la que nos habla un poco de la participación de la imagen de la Virgen del Rosario Coronada Patrona de Cádiz en esta procesión, una tradición de hace muchísimos años. Nos apunta el padre Pascual que la Virgen irá vestida con el terno del cincuentenario bordado en oro y sobre tisú de plata por las monjas dominicas de Torre Don Jimeno en Jaén en octubre de 1997 según el diseño del gatitano Juan Antonio Verdía portando en esta ocasión una toca sobre manto de tul bordada en oro. También nos dice el padre Pascual que como es habitual desde que fuese coronada canónicamente el 4 de mayo de 1947 también ahora llevará colocada la corona de su coronación lo mismo que el niño Jesús, una pieza singular por su riqueza y su diseño. Del mismo modo, para asemejarla a la mujer vestida de sol de la que como figura de la iglesia que triunfa en toda persecución habla el libro del Apocalipsis, se le colocará el rostrillo que fue compuesto y realizado en 1991 por también el capitano Manuel Fernández Pujol con piezas procedentes del joyero de la Virgen y de las que se pudieron recuperar tras el robo de su camarín en febrero de 1984. De la misma manera se le prenderá el broche de Pilar Franco Bahamonte así como el collar de perlas, las medallas de oro de la archicofradía del Carmen y los escapularios que le fueron entregados en la coronación canónica de la misma la de María Auxiliadora, la de la Sagrada Cena, la del Rocío y la gran cruz de Alfonso X el Sabio en reconocimiento al padre Ramón González Mesa el pensamiento de oro y la rosa del descendimiento así como la medalla de ordenación del padre Ternero y la medalla sacerdotal que se entregará a su hermana Magdalena Ternero Pérez. Llevará igualmente la vara del patriarca y la medalla de la Corporación Municipal que señalan su condición de alcaldesa perpetua y los rosarios de la madre y del hijo que en esta ocasión serán los de Venturina. Su paso procesional irá exornado en esta ocasión con rosas de color rosas, matricarias blancas y vara de rusco siendo el encargado tanto del exorno como de vestir a la Virgen Miguel Ángel Franco Pérez. Pues sí, de las vísperas del Corpo y de esta nota de prensa que nos mandaba el padre Pascual Saturio vamos a abordar otro de los temas importantes que ha tenido lugar en esta semana muy cofrade por cierto. No es otro que el pregón de las bodas de diamante de la hermandad de nuestro padre Jesús de la sentencia y María Santísima del Buen Fin que tenía lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced copatrona de la ciudad a cargo pues del expregonero de la Semana Santa y hermano número 14 de la hermandad de la sentencia Enrique Lainez Ariza. Con él nos quedamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced. La hermandad de nuestro padre Jesús de la sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin de la capital se encuentran de aniversario se cumplen en estos días los 75 años de vida y los hermanos de la citada Corporación del Mírcoles Santo están celebrando con alegría sus bodas de diamantes por ello el pasado sábado celebraban en la Merced el pregón del aniversario que estaba a cargo del cofrade y expregonero de la Semana Santa Enrique Lainez Ariza quien fue presentado por el también cofrade de la paz Jesús de Besamolina. Fue una jornada para el recuerdo y para la felicitación en la que también estuvo junto al hermano mayor de la sentencia Benito Moya el director del secretariado diocesano Alfonso Caravaca así como numerosos representantes de las hermandades del Miércoles Santo y de la feligresía como la esclavitud de la Merced Siete Palabras o Nazareno así como de otros puntos de la provincia a caso de la hermandad de la Borriquita de Puerto Real. La Inez Ariza hermano número 14 de la citada corporación desgranó durante su intervención recuerdos de su infancia cuando llegó a la merced de la mano de sus padres y vistió por primera vez la túnica nazarena igualmente recorrió la vida de la hermandad hasta la actualidad dejando en ella esbozos de historia en los que apuntó la salida extraordinaria del paso de misterio para el próximo mes de septiembre. Para la ocasión la Junta de Gobierno dispuso un nuevo altar de cultos en el que pudimos ver a la imagen del Cristo con la túnica que lucía en la década de los años 50. De igual forma la Virgen del Buen Fin se presentaba a la veneración de los fieles con atuendo similar al que presentará a finales de los años 40 del pasado siglo con tocado de raso y salla confeccionada con un traje de luces regalo de un torero. Ha sido esta una de las hermandades que en los últimos años han llevado a la práctica la restauración de su patrimonio caso del dorado del paso de misterio o la restauración del paso de palio de la Virgen con la incorporación de nuevos bordados encontrándose en la actualidad con varios proyectos por ejecutar como el que ya se ha iniciado de la nueva candelería que viene ejecutando el orfebre jerezano Ildefonso Oñate. Nos quedamos con un extracto del pregón de la INEF. Rendido ante tu presencia te saluda el pregonero a ti mi señor me entrego rindiéndote pleitesía a ti que eres luz y guía de los cofrares señeros de los cofrares señeros que te alaban y te adoran y de aquellos que te imploran por salud o por empleo mi saludo a ti primero porque me has otorgado el estar hoy a tu lado para ser tu pregonero mi saludo a ti primero al iniciar mi lectura dame templanza y cordura para hacerlo con esmero mi saludo a ti primero sentenciado generoso que luces majestuoso en tu altar como en el cielo y porque en ti siempre espero porque en ti todo se alcanza mi voz dice y no se cansa llena de amor verdadero que eres señor mi consuelo que eres señor mi alegría que eres señor el que guía mi pluma de pregonero refugio de mis anhelos de mi sed fuente de ensueño de mi vida único dueño de mis pasiones el freno por eso porque le quiero porque me viene de herencia al señor de la sentencia va mi saludo primero no he parado de pensar que forma darle a esta pieza oratoria era y es tal la responsabilidad contraída que lo inicié varias veces y otras tantas de ese chero escrito así que decidí prescindir del formato tradicional y al uso y dedicarme a contar mis vivencias a lo largo de los años en esta hermandad por tanto mi pregón va dirigido de un modo especial a mis hermanos de la sentencia unos porque probablemente compartieron conmigo momentos inolvidables y otros porque les gusta conocer la historia de su hermandad a través del testimonio de los que la han vivido soy un fiel devoto tuyo y así tengo que manifestarlo públicamente y que bien estás junto a tu madre y el discípulo amado en ese nuevo altar que con tanto cariño y tan buen gusto ha ideado para vosotros vuestro mayordomo Antonio de la Jara y por cierto que bien se conserva y como te cae esa túnica tejida para ti con un borcado traído de Valencia a mediados de los años 50 y que hasta el año 61 solo se te ponía para la salida profesional mientras preparaba mi pregón señor me he pasado largas noches soñando con este momento y contemplándote a través de los vídeos viendo como recorres cada año las calles gaditanas derrochando amor y generosidad y recibiendo peticiones ya sea en oraciones sencillas o en saetas cantadas por las calles gaditanas todo cádice a rodillas y late en los corazones al compás de las horquillas por las calles gaditanas mi Cristo de nuevo sale serio que no hay quien lo iguale luciendo al viento su greña y su figura se adueña majestuosa y altiva de toda la comitiva que a su paso va rezando y sus almas entregando a esas dos manos cautivas todo cádice a rodillas ante tu imagen austera es ese pueblo que espera como la barca en la orilla es esa gente sencilla que no sabe teología y ni falta que le haría pero que sabe rezar a aquel que le puede dar el pan de todos los días y late en los corazones al verte pasar altivo repartiendo compasivo por doquier tus bendiciones en ventanas y balcones la noche se está asomando mientras que tú transitando con toda tu majestad vas en gesto de bondad a tu pueblo perdonando al compás de las horquillas tu paso se va meciendo y Cádiz está sintiendo que por él su Dios se humilla y hasta en las alturas brillan cabalgando sin estribos mil luceros compasivos que a los vientos van gritando que a Cádiz le está apenando tu sentencia sin motivo antes de continuar y por si alguien aún no lo sabe debo confesar que soy viñero pues en la viña nací y me crié amparado bajo el manto milagroso de la Virgen de la Palma sin embargo mi formación cofrade se realiza entre estos muros mercenarios donde me trae mi padre y lo hace justo el año en que se iban a cambiar las túnicas negras con las de raso que hemos tenido hasta hace cuatro años aún me parece que estoy viendo aquellos cartoncitos color rosa de los recibos mensuales impresos en repeto me asignaron el número 516 que para aquellos tiempos era bastante alto y la cuota mensual era de cinco pesetas justo lo que costaba la revista el ruedo que mi abuelo Enrique me compraba todos los domingos por la mañana en un kiosco frente al cine Terrace mis primeras vivencias se producen en el número 1 de la calle Manzanares donde acudí para que Dolores Quintero costuera de la hermandad me tomara medidas a fin de hacerme una túnica recuerdo que me dijo y yo me lo creí que no había tela para mí pero que no me preocupara porque me la haría de recortes a mí aquello no me hacía ninguna gracia pero eran tantas las ganas que tenía de salir de penitente que casi me daba igual y pensaba cosas de niño que planchándola bien no se nos darían las costuras luego comprobé con gran alegría que todo había sido una broma en la víspera de aquella Semana Santa me gustaba recrearme contemplando en mi casa esa túnica flamante con su capa negra colgada junto a la de mi padre y llegado el día y la hora padre e hijo empezamos a revestirnos con la misma solemnidad que lo haría un clérigo besando previamente la túnica y rezando a nuestros titulares y vamos a llegar ya a la pausa publicitaria con la agenda cofrada que nos llega de la mano de Tamara Ariza no se nos marchen porque volvemos muy rápidamente con muchísima más información cofrada la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado Medina Celi y nuestra señora de la Trinidad ha celebrado cultos en honor de su titular dolorosa con motivo de la festividad de la Santísima Trinidad en su sede canónica de la parroquia de Santa Cruz las predicaciones han estado a cargo del padre Servando Rojas Caldela concluyendo los cultos con la solemne función que predicaba el padre Balvino Reguera Díaz párroco de Santa Cruz y director espiritual de la sacramental la cofradía expuso a la Santísima Virgen que tallara Francisco Buiza al pie de su altar en piadosa y devota ceremonia de besamanos acompañada de San Juan y con gran profusión de rosas blancas y cera siendo muchos los fieles que se acercaron a venerarla tras la función principal tenía lugar un emotivo acto en el que la Junta de Gobierno entregaba un pergamino a Miguel Jurado Suárez quien en los últimos 25 años lleva ejerciendo la función de vestidor de la señora la Real Congregación de la Vela y Mayor junto al Santísimo Sacramento concluye en la jornada de hoy un solemne trigo en honor y gloria a Jesús sacramentado mañana sábado se llevará a cabo a las 8 de la tarde la exaltación del Santísimo que estará a cargo del padre Pedro Enrique García Díaz concluyendo el acto con una hora santa ya en la jornada del próximo 29 de junio tendrá lugar la procesión del Corpus del Mentidero que se llevará a efecto desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen tras la misa de 6 de la tarde recorriendo la feligresía por otra parte miembros de la Junta de Gobierno de la Real Congregación presidida por su hermana mayor Rosa de la Jara visitaban la Basílica de Jesús del Gran Poder de Sevilla en la solemne función en honor al Beato Diego José de Cádiz la seráfica hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza llevaba a cabo días pasados en el claustro del convento franciscano el Día del Hermano para ello hubo momentos para la convivencia y la diversión sobre todo para los más pequeños además se instalaron diversos stands y una barra con precios populares todo ello con la vista puesta en recaudar fondos destinados a la obra social que lleva a cabo la citada corporación del Lunes Santo Gaditano por otra parte la citada hermandad ha hecho entrega a la bolsa de caridad de columna de numerosas cajas de alimentos que serán repartidos a lo largo de la semana a familias e instituciones necesitadas incluido el centro de día del rebaño de María para el reparto entre los más pequeños según petición realizada hace unos días la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno de Santa María nos informa que una vez concluido el plazo de presentación de la candidatura para el cabildo general de elecciones del próximo 4 de julio se ha recogido una única propuesta presentada por José Manuel Verdulla Otero la junta de mesa tras proceder al estudio de dicha candidatura ha acordado la aceptación de la misma al cumplir los requisitos previstos en los estatutos trasladándose al secretariado diocesano de hermandades y cofradías para su ratificación esta candidatura está integrada por José Manuel Verdulla Otero que concurre como futuro hermano mayor a quien acompañarán en la futura junta Jesús Carlos de la Herrán González Antonio del Hoyo Reyes Vicente Fernández Rodríguez Miguel Jurado Suárez Encarnación La Madrid Cardero Carmen Mestre Verdulla Trinidad Moreno Ruiz Manuel Peña Fernández Clara Posada Rodríguez Alba Quintero Fernández Elena Ramos Miguelez Juan Carlos Sace Moreno y María Dolores Verdulla Otero La parroquia castrense del Santo Ángel en unión con las hermandades gloriosas de Nuestra Señora de los Desamparados y el Santo Ángel y la penitencia del Santísimo Cristo de la Inspiración y Nuestra Señora de la Victoria ha concluido con gran solemnidad el triduo en honor y gloria a Jesús Sacramentado que estuvo presidido por el párroco del citado templo Padre César Sarmiento a la finalización del mismo y previa función principal llevada a cabo en la mañana del pasado domingo tenía lugar una procesión con su divina majestad para llevar al Santísimo a los enfermos e impedidos de la feligresía haciendo diversas estaciones en la Fundación Frajela la Clínica de San Rafael y la Residencia de Ancianos Matías Calvo el acompañamiento musical corría a cargo de la banda de la agrupación musical Eze Mater la cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos conjunta a la parroquia de San Lorenzo Díaco Noi Mártir se encuentra celebrando estos días un triduo en honor al Santísimo Sacramento del altar cuyas predicaciones las está llevando el párroco del citado templo Padre Jesús García Cornejo dando inicio a las eucaristías a las ocho de la tarde la citada Corporación del Jueves Santo ha organizado para mañana sábado una cena benéfica a favor de la obra social y de caridad que dará comienzo a las nueve y media de la noche en el Colegio de la Salleviña la archicofradía de la Sagrada Resurrección Jesús atado a la columna y María Santísima de las Lágrimas nos informa que hasta mañana está abierto el plazo para la presentación de las candidaturas a hermano mayor tal como se rigen sus estatutos y una vez superado el proceso de posibles alegaciones al censo el siguiente paso a seguir será la aprobación de las listas y la celebración del Cabildo General de Elecciones del que saldrá la nueva Junta de Gobierno que regirá los destinos de la citada Corporación Nazarena del Marte Santo para los próximos cuatro años la esclavitud del Santísimo Sacramento con sede canónica en la parroquia de San Antonio de la Capital nos informa de los cultos a llevar a cabo con motivo de la festividad del Corpus Chiquito que dará comienzo en la citada parroquia el día 25 a las 7 de la tarde predicando el triduo el sacerdote Antonio Jesús López Moedano el día 28 se llevará a efecto la función principal predicando el párroco y director espiritual de la citada esclavitud padre Oscar González Esparragosa la eucaristía dará comienzo a las 6 de la tarde para proceder a las 7 a la procesión por las calles de la feligresía la comisión arciprestal de Puerto Real nos informa de los cultos en honor a Jesús sacramentado para este domingo que se iniciarán con la celebración de la eucaristía en la iglesia mayor prioral de San Sebastián Mártir a las 7 de la tarde presidida por el padre Juan Antonio Martín Becerra párroco de San Benito Abad a continuación a las 8 de la tarde se efectuará la salida procesional del corpus en la custodia y de la Virgen de Lourdes patrona de Puerto Real por las calles de la ciudad con el siguiente itinerario prioral de San Sebastián Ancha Teresa de Calcuta Vaqueros San José Soledad De la Plaza Ancha y Prioral de San Sebastián durante el recorrido de la procesión diferentes hermandades y asociaciones parroquiales instalarán altares y elementos ornamentales en los que el paso de Jesús sacramentado realizará una estación menor de esta forma se invita a la ciudadanía puertorrealeña a la participación de la festividad así como a engalanar las calles por donde transcurrirá la procesión de Jesús sacramentado por otra parte la asociación de Nuestra Señora de Lourdes patrona de Puerto Real ha convocado un certamen fotográfico para la jornada del domingo festividad del Corpus Christi día en el que la patrona recorrerá las calles puertorrealeñas siendo portada en su paso por la cuadrilla de hermanos cargadores por tal motivo y debido a que no pudo hacerlo el pasado 11 de febrero la asociación convoca un concurso fotográfico con el objetivo de que la foto ganadora sirva para anunciar la festividad de la patrona el próximo año 2015 aquellas personas que quieran participar pueden descargarse las bases del concurso y la ficha de inscripción en la página web www.lourdes-puertorreal.org y en facebook virgendelourdes.puertorreal la hermandad de nuestro padre jesús nazareno y nuestra señora de los dolores con sede canónica en la iglesia mayor de san pedro y san pablo de san fernando celebrará el próximo 26 de junio besa pie extraordinario a la imagen del nazareno coincidiendo con el aniversario del nombramiento como regidor perpetuo de la ciudad el señor permanecerá expuesto a la veneración de los fieles en horario de mañana y tarde la hermandad cambiará ese día flores por donativos destinados a la obra social y de caridad puesta en marcha hace unos años y de caridad